El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención por parte de la Marina de 14 personas, entre ellos dos menores de edad, que son investigados por su posible relación con la ejecución de 19 personas en Uruapan, Michoacán. Aseguró que a pesar del nivel de incidencia delictiva, no caerá en la trampa de declarar la guerra como hicieron en otros tiempos. Un juez concedió suspensión provisional a Rosario Robles, extitular de las Secretarías de Desarrollo Social y del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contra cualquier orden de aprehensión por delitos que no ameriten prisión preventiva. La exfuncionaria deberá pagar por el amparo 100 mil pesos de garantía. Luego de tres años de búsqueda incansable por dar con los restos de sus familiares y amigos en fosas clandestinas, en el violento estado de Veracruz, este jueves, activistas y miembros del grupo Solecito concluyeron con las indagaciones y realizaron el hallazgo de dosis de las doscientos noventa y ocho cráneos y veintidós mil quinientos fragmentos óseos. La madre de Patrick Crucius, el presunto responsable del tiroteo en el que fueron asesinadas veintidós personas, el sábado pasado en El Paso, Texas, ocho de ellas mexicanas, contactó a la policía semanas antes del suceso, preocupada por el arma que tenía su hijo, haciendo énfasis de su inmadurez y la falta de experiencia, a lo que un agente de seguridad ciudadana le explicó que su hijo, de veintiún años, podía poseer legalmente un arma, que no había ningún problema. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, firmó un decreto para iniciar los procesos legales de preliberación o indulto de las mujeres que se encuentran en prisión y se les fincaron cargos por aborto. Durante su participación en el conversatorio, avances y retos en la consolidación del derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia para las mujeres en Puebla, el gobernador sostuvo que no confrontará a los poblanos con temas como el aborto, pero propiciará las condiciones para que exista igualdad de género en el estado, según detalló en un comunicado.